Y aquí estamos nuevamente, vamos a ir a ver en esa hora, al estilo cerreño, guitarras para toda la plebada que le gusta esta clase de música, pregoncísima, puro tierra caliente de la sierra, compa vamos a dudarlos ahí para toda la raza de Santana, California, de Texas, de Tennessee Allá para los compas, de Coahuila, compa, ahí en Manali Ahora Panchito, vámonos Échale mi pulpo En donde estas lucecitas de mi alma, que ni un momento podré estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has sorprendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has sorprendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Puro natural, compa, nada de efecto En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera también Por las de buenas que Dios me insombre No de llorar por una mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo En lo presente María de la luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Vas a pagar lo que hiciste conmigo En lo presente María de la luz Sale la venta, sale la venta, sale la venta, resta mi pulpo ¡Vas a pagar lo que hiciste conmigo! ¡Vamos! 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 En donde está la lucecita de mi alma Que en un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Un saludo para toda esa gente de la sierra compás Hasta San Pablo surge entre toda la sierra Vámonos Saludos Adiós estrella lucero brillante Adiós espejo monte yo me vi Cuando acarices a tu fiel amante No le des besos como antes a mí Cuando acarices a tu fiel amante No le des besos como antes a mí